Los novios tienen la iguana Porque acá nació la iguana, dicen Y los novios los invitan a bailar la iguana, eh Porque ellos se vienen al escenario ¡Hey! ¡Chum, dulces! Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar Pero por que vente a guana, se salen a calentar Uy, 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 que guana tan fea ¡Sueno! ¡Sueno! Uy, 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 que guana tan loca Que guana de la boca Uy, 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 que se subió al pago Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya lo encontró Una pobre guana verde desde Sauna, Colorado Una pobre guana verde desde Sauna, Colorado Vámonos pa' la Cruz Grande A pasar la temporada ¡Vámonos pa' la Cruz Grande A pasar la temporada! Uy, 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 que guana tan fea ¡Ay, este novio! ¡Ay, este novio! ¡Llegó el novio! ¡Llegó la novia! Uy, 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 que se subió al pago Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya lo encontró Ya con esto me despido La guanita se acabó Ya con esto me despido La guanita se acabó Que se acabó en la abuela Como no me acabe yo Que se acabó en la abuela Como no me acabe yo Uy, 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 que guana tan fea ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Suelo, chica! ¡Ay, este novio! ¡Ay, este novio! ¡Ay, este novio! ¡Ay, la tira! ¡Ay, que la tira! Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya lo encontró No la vayas a tirar Y de todo corazón esta noche Nos dicen los novios Que quieren que se la pasen bien chingón Y los novios piden las palmas arriba De toda la bandota ¡Venga, hey! Con las palmas arriba ¡Hey! ¡Arriba! 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 Y otra vez se prepara el novio Se prepara el novio Dice ¡Hey! ¡Jun, dos, tres! Uy, 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 que maraca fea Y de todo corazón esta noche Uy, 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 que maraca fea Eso, eso, eso Dale, tío 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 Oye, uy, uy, que busca su cueva Uy, 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 que ya lo encontró Claro que se puede Como el chingado de que no La presión La presión, tío La presión Sobres Ya se cansaron Una vez más Por allá en la pista ¿Quién se avienta? Allá en la pista ¿Quién se avienta? El chaparro, el chaparro, el chaparro Ay, chingado, llegó el chaparro Y este gallo Y este gallo ¡Eh! ¡Jungo, usted! Uy, 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 que maraca fea ¡Fuelo, chaparro! Uy, 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 que maraca fea ¡Anda haciendo feo! Uy, 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 que pesó el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya lo encontró Uy, 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 que se mete ¡Suelo! ¡Suelo, uy! ¡Suelo! Uy, 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 que buena la rota Mira y como abrió la bota Uy, 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 que pesó el paulo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que ocupa su cueva Uy, 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 que ya lo encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 y ya se menció Fuerte los aplausos a los novios Fuerte los aplausos Gracias por engañar a este humilde escenario Y ese poquito rayado tino Vámonos Hey, chum, dos, seis Y ese coco que quiere Lupe De la forma en la que está allá Y ese coco que quiere Lupe De la forma en la que está allá Fuerte los pintamente Fuerte te voy a dar Y ese coco sabroso Y a ti te va a gustar Y si que, si que, si que no El coco rayado lo quiero yo Y si que, si que, si que no El coco rayado lo quiero yo Y la novia, bueno, bueno Bueno, papita Elvis Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila, 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 baila Baila, 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 baila Y ese ritmo sabroso Que te va a gustar Y si que, si que, si que no El coco rayado lo quiero yo Y si que, si que, si que no El coco rayado lo quiero yo Muévete, mística Y hacen gancero Fabruzo Ahí le va otro pedazo El pescueso del pollo Como me gustan los pescuesos Bárrate Que se venden en tifana Yo quisiera tener uno Para chuparlo con tu hermana Como me gusta a mí Como me encanta a mí Como me gusta a mí El pescueso del pollo Como me gusta a mí Como me encanta a mí Como me gusta a mí El pescueso del pollo Yocho Me cuesta de pollo Andro Carmona Esta noche voy a verte Digo pa' que salga Yo quisiera que mi suegra Se volviera lagartita Me aparece Para agarrar la pedrada Y quedarme con sus hijas Como me gusta a mí Como me gusta a mí Como me encanta a mí Como me gusta a mí El pescueso del pollo Como me gusta a mí Como me encanta a mí Como me gusta el puesto del mayor Esta noche voy a verte Lo digo para que salgas Primero me das un beso Y después me das las calles Como me gusta a mí, como me encanta a mí Como me gusta a mí, el puesto del pollo Como me gusta a mí, como me encanta a mí Como me gusta a mí, el puesto del pollo ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Te van a regañar! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Nos vemos al ratito! ¡Que no, chingao! ¡Yo no me quiero ir! ¡Yo no me quiero ir, chingao! ¡Le seguimos! ¡Arriba Cruz Grande, guerreros, señores! ¡Vámonos! ¡Horra! ¡Puro pienso! ¡Horra! ¡Puro diablo, puro diablo! ¡Puro ciro! ¡ Medaluena! ¡Horra! ¡Puro diablo! ¡Horra! ¡Horra! ¡Puro marano! Y esto es Condesa ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Vaya para Maldonado! ¡Departe de panza! ¡Con mucho amor! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Oye, Pancho! ¡Oye, Pancho! ¡Me dejó el putillo hecho! ¡El vagabundo! ¡Jorge Maldonado! ¡Y el gaucho! ¡Y el gavi de la rosa! ¡Cruceño, cruceño! ¡Acaríciame la tierra con la planta de tus pies! ¡Suda la tristeza negra que te salga por la piel! ¡Que hasta Dios, que hasta Dios se pone contento! ¡Murenita cuando te mira bailar con la gracia en la arena, en las palmeras y con el mar! ¡Ay, mi costeña! ¡Te quiero un chingo, dice! ¡Y un donce! ¡Una! ¡Que tanto de panza! ¡Para el mejor que he abandonado! ¡Con mucho amor! ¡Ari لا! ¡Amigos de Colón Nordeño! ¡Vada la banda! ¡Adiós Sistema! ¡Mendoza! ¡Ey! 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 ¡Gracias! Adelante Chema Gracias a la próxima ¡Viva los novios! Gracias ¡Viva los novios! Te van a que haremos la mano A Chema Y su talento del pueblo Vamos a echar la última rolita